Dos. Saludos, libertad de Proceso Digital y Departamento 19. Bienvenidos a este nuevo espacio donde el tema que nos ocupa es la construcción de una cárcel en una isla. Y esta vez vamos a abordarlo desde el tema de expertos en arquitectura. Para saber el costo que representa llevar material, llevar gente para que construya un edificio en un lugar que en otros sectores ya han dicho no es el lugar ideal. Pero esto lo vamos a concentrar en la parte de los costos. Estamos con nosotros el arquitecto Oscar René Hernández. Él es representante del Colegio de Arquitectos Honduras en una coalición ambiental que se ha integrado precisamente para abordar este tema. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. La oportunidad que nos dan para pronunciarnos en un proyecto tan delicado. Una empresa en que nos está metiendo el gobierno de la república innecesariamente a un alto costo y que en realidad no va a resolver el problema penitenciario a nivel nacional. Para ubicar a la gente, arquitecto, en su experiencia precisamente en el tema de la construcción de cárceles. Cuéntanos de eso. Nosotros, pues, recuerden que tenemos casi un año, hace un año vino la gente de nosotros acá a hablar aquí en este canal de televisión y hablamos de los problemas, las dificultades y el alto costo de poder construir en la isla del Cisne. Una isla que está a 250 kilómetro de tierra firme, lo cual genera un grado de dificultad enorme de construcción y también limita el periodo de poder construir. Porque ahorita, por ejemplo, en temporada de lluvia que termina aproximadamente en los meses de noviembre, estamos que ahorita no podrían hacer absolutamente nada. Todo, prácticamente todo, personal, materiales, equipo, tienen que ser transportados a la isla. Solo para hacerle una comparación de costos, para poder trasladar 75 personas en una lancha, que son las que normalmente utilizan, cuesta medio millón de lentiras, transportar 75 personas. En este caso, imagínense, solo en la parte de transporte, ya para trasladar una población penitenciaria de 2.000 privados de libertad, más 1.000 personas que van a estar entre policías penitenciarios y personal auxiliar, y un batallón de 500 elementos que van a haber ahí, que ellos se los sacaron de la manga de la camisa, que ahora es que va a haber un batallón también, que para poder transportar esas 3.000 personas hay que hacer 40 viajes. Eso representa una inversión solo para trasladar a la población penitenciaria de 20 millones de lentiras. Y lo van a hacer en un periodo de 3 meses. Porque cada viajecito de esos dura de 16 a 20 horas. Y tendrían que ya tener prácticamente terminado todo para poder ir a estar en la isla. Entonces, imagínense, estamos hablando de la población penitenciaria, pero el periodo de construcción hay que llevar los obreros, los trabajadores. Por lo menos ahí se van a llevar entre 350 a 400 obreros. Hay que dotarlos de instalaciones para evacuar las aguas negras. Hay que llevarles aguas. Hay que llevarles alimentos. Hay que dotarles todos. Y también ellos tendrían que llevar en otro tipo de embarcaciones, que no me imagino cuáles son las que va a contar el Estado para hacerlo, para construir las barracas donde van a dormir los trabajadores mientras se está construyendo. Y pretende decirnos, el ministro Luqui Medina, que eso no va a impactar. Por supuesto que va a impactar a la isla. Desde el primer día en que se ponga ya más gente ahí, va a ser un problema. Y yo trato de imaginarme en una temporada donde un huracán, que ahorita vienen un montón de huracanes, vienen en línea, ¿cómo van a hacer para evacuar en una emergencia a todo ese montón de gente? No hay recursos, no hay equipo, no va a haber tiempo. Ahorita en el apostadero, ¿qué hay ahí? Solo para tener soberanía, la naval, la fuerza naval de Honduras tiene como entre 12 a 14 guardias de costera y tuvieron que moverlos de emergencia, porque venía este huracán que supuestamente iba a impactar fuerte, los tuvieron que sacar de emergencia, 14. Ajá, ¿a qué costo? Cuesta lo mismo llevar 75 personas que llevar 14. Entonces, es una idea totalmente descabellada. Quisiera saber quién fue el genio que propuso este proyecto en esa zona. Yo trabajé durante el MISH para poder hacer los macroalbergues con un equipo multidisciplinario y aproximadamente éramos como 15 arquitectos y elaboramos un cuadro donde establecíamos cuáles eran los potenciales lugares para ubicar los macroalbergues. Uno determinaba, pues, ok, hay infraestructura, hay agua, hay energía, hay aquí, hay allá, es accesible, de dónde se va a adoptar esta cosa, de dónde se va a llevar lo otro, para poder calificar cada posible ubicación y sacar los potenciales lugares. Entonces, yo les pregunto, ¿de dónde sacaron el de decir de una forma unánime, unilateral, va a ser en las islas del Sinti? Necesitamos saber qué otras opciones tenían. La coalición ambiental está dispuesta a colaborar, a apoyar gratuitamente para poderles decidir qué lugares pueden ser que no impacten ecológicamente, que no se violen en los derechos humanos. Porque la gente que va a estar ahí, porque la gente, el humano es cruel. Si usted dice dos mil periodos de libertad, los de alta peligrosidad, que se mueran. Y los mil restantes, aunque tiene valor el reo número uno al soldado número 500. Entonces, ya se vuelve un problema también de derechos humanos. Por eso, el CONADE, el FODE, está metido el alto comisionado de las Naciones Unidas, está metido un montón de organismos internacionales en el tema de derechos humanos, porque estamos llevando al matadero a tres mil personas. Está también ahí, como le digo, sujeto a sismos. Tendríamos que diseñar una cárcel que soporte sismos. Entonces, eso hace que todavía sea mucho más caro, porque para poder construir también en una isla, que el terreno es arenoso, no es como construirla en tierra firme, aquí normal. Usted tiene que pincar pilotes de aproximadamente entre 12 a 16 metros de largo, ya tiene que llevarlos prefabricados a la isla, tiene que llevar la máquina, que es un martillo hidráulico, que lo tiene que enterrar, pero ya cuando usted profundiza a ese punto, 16 metros, 15 metros, la altura máxima de la isla, la cresta, tiene 17 metros de altura. La altura promedio de la isla es de 3 a 6 metros, o sea que lo que nos vamos a topar es con agua. Entonces, no es sostenible. O hacer una loza de puro concreto de cimentación encima del área y lo que va a provocar es como la torre de Pisa, se va a ir hundiendo, se va a ir ladeando porque se va a mover simultáneamente todo el edificio. Es ridículo. Todo lo que estamos hablando y qué necesidad tiene el gobierno de Honduras de emplear esa cantidad desorbitante de dinero habiendo tantas posibilidades. Yo les hago la analogía con la cárcel de El Salvador, una cárcel también de gran peligrosidad, diseñada para 70 mil privados de libertad, y el costo de esa cárcel es de 43 mil 333 lempiras por privado de libertad. Esa cárcel a nosotros nos va a costar un millón de lempiras por cada privado de libertad. Haga la comparación, es algo fuera de lugar. No hemos ni siquiera hablado de cuánto va a costar la planta de tratamiento de agua negra, la tonelada de SFK de llorina que van, descargan al día, pues son toneladas. Al pasar por la planta de tratamiento necesita bombas, energía, al necesitar energía va a tener que montar generadores, y para tener generadores tiene que tener, para todo el año va a tener que tener un reservorio, unos tanques de almacenamiento de combustible enormes, y para poder dotar de agua, ellos hablan de una planta desalinizadora de agua, pero igual, lo que más consume no es el costo de comprar el aparato, porque así dice Lucky, no, pero el aparato es barato. Sí, pero el costo de mantenimiento y el combustible o el suministro de energía es lo que lo vuelve caro. Y ahí viene cómo lo voy a almacenar, porque tengo que almacenar el agua que desalinece. Y necesitan diario una piscina olímpica diaria. de consumo. O sea, eso es algo, este edificio, pregunten, consulten, ¿de qué tamaño es la cisterna de agua? Es algo similar a esto. Ustedes decimos, ¿con por qué? ¿Qué necesidad tenemos que llegar a esos extremos? O sea, ¿por qué ese gasto tan descabellado es de jalarse los pelos? Entonces nosotros decimos, y sumado a esto, el gobierno declara algo que tanto peleó, que era que no termine esa parte, es el decreto de secretividad, eliminar la secretividad de los proyectos. ¿Por qué? Porque en el periodo del gobierno anterior fue una herramienta para poder desarrollar proyectos, declarar las emergencias, que es lo que estaban de hacer, declarar un PSM, o sea, para poder hacer compras directas sin licitar el proyecto, prácticamente hacen la patarata de que hay una licitación, pero no es pública, es privada, ellos de dedo al final van a determinar, no es una competencia. Y aparte de eso, está también metido lo que es la secretividad. Usted vaya a cualquier institución del Estado hoy y pregunta por información relacionada o vinculada con este proyecto, no le pueden dar nada porque está en secretividad. De hecho, antes de que lo declararan en secretividad, nosotros hicimos consultas y tampoco proporcionaban. A través de la plataforma que se supone que la población o los periodistas pueden obtener información y aún antes de ser declarado, nosotros no teníamos acceso a la información de ese proyecto. Es que no había información. Así de sencillo. Desde el día uno, el ministro de Recursos Naturales, Luqui Medina, en una forma irresponsable, dijo que la licencia ambiental era positiva, iba a salir positiva. ¿Cómo puede advertir una opinión de ese tipo si no tiene planos? No tiene información sobre la isla en ese momento. Incluso, creo que el colegio de ingenieros forestales fueron y también metieron igual que ustedes me imagino, una solicitud de la información y le dijeron que hasta ese momento ahí en Recursos Naturales no había, en el CF creo que fue, que no había ninguna información. Había una solicitud pero que no habían metido ni información escrita ni digital. Entonces, lo mantuvieron un montón de tiempo así porque no lo tenían. Ahora a mí, veo en un foro que él anda cargando como albañil un montón de bloques de estudios así como ladrillos los amontó en una mesa y dice ahí están los estudios. Para mí, como simple mortal y como un ciudadano con derecho a saber qué es lo que está ahí ¿de qué me sirve ver ese bulto de papeles ahí? ¿Cómo sé que realmente son relacionados con el proyecto? O sea, para mí es ridículo andar cargando eso, mejor que ni lo lleve. Da cólera. Igual podemos decir que él ha declarado enemigo de la República número uno a todos los que nos oponemos al centro penitenciario de la construcción y cuando nos debatimos y él no tiene ya argumentos entonces nos ataca de esa forma. Él no ataca el contenido de lo que uno está solicitando diciendo ataca a las personas y las trata de intimidar diciendo los que están coludidos con el crimen organizado y con el narcotráfico. Y ahora la última descabezada es que ahora somos de la CIA. O sea, ya hemos llegado al nivel de la ridiculez ante la impotencia. Él estuvo en un foro donde estaba con gente, maestros de, 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 ¿cómo se llama? De biólogos, gente de alto calibre y conocimiento y los tildó de la élite científica. Entonces ya en genera una lucha de clases. Estos son los genios, ahora yo no sabía que era una élite. Entonces, créanme que cansa como ciudadano con la buena intención de querer hacer las cosas bien, cansa porque esto lo pudieron haber hecho bien y están a tiempo de revertirlo. Nosotros no hemos vertido ninguna hipótesis ni teoría conspirativa. Estamos basándonos en números, en hechos, en cifras. Entonces, le apelamos al buen juicio de la presidenta de la república para que retroceda esa decisión y busquemos el lugar idóneo. El Salvador, un país cinco veces más pequeño, creo que no sé cuánto, hizo una de 70 mil personas y no tiene problemas. ¿Cómo va a ser que otra cosa? Cada día he dicho yo en varias comparecencias que por qué le adjudicaron el manejo de los centros penales a la policía militar. Si esta es una especialidad de la policía nacional. Ellos dicen sacamos dos mil y pico de policías militares formados para centros penales. solo para poder sacar esa especialidad en la Argentina y Chile son tres años. Después de ser graduado de policía, tres años para ser policía penitenciario. Y el perfil del policía penitenciario es educación universitaria porque se supone que dentro del reglamento que tiene vigente Honduras y en el manejo de cárceles está que se tiene que el proceso de rehabilitación del privado de libertad. Entonces, la parte del policía penitenciario es parte del proceso de rehabilitación. Entonces, él trabaja a los privados de libertad, lo trabaja con la cabeza, no con la pistola, ni con el golpe, con la fuerza. Entonces, la policía militar, el ejército está formado para atacar o defender, no está para atender problemas de la ciudadanía. Entonces, para mí, que eso es descabellado, deberían retornar eso a la policía nacional, que operen y funcionen a los que le compete y no al ejército. Porque ahí el ejército, créanme, no está haciendo nada ahí. ¿Aquí usted, usted, ¿ve alguna luz, alguna posibilidad de que toda esta lucha que están haciendo profesionales, gente con experiencia como la que tiene usted, de que vayan a ser escuchados, de que realmente tomen en cuenta toda esta experiencia y se detenga ese proyecto? No es para intimidar, pero ellos mismos, este gobierno, y lo vi como una muy buena medida, lógicamente, emitieron el decreto, la ley, en la cual se establece que los delitos ecológicos, no prescriben. O sea, que si en este periodo gubernamental cometen un delito contra ese cocidio que se estaría cometiendo contra el medio ambiente, eso lo va a perseguir de por vida a los funcionarios que hayan firmado un permiso que no procedía. Nosotros apelamos a ellos también que si no hay nada que ocultar y si no quieren que generen especulaciones a nivel nacional, que entreguen la información, la última vez que este hombre cruje en esa comparecencia con la coalición ambiental, lo que apareció ya otro, sacó otra cosa y dice, no, no puedo dar información porque por los derechos de autor. Y otro, ¿cuál derecho de autor? si el gobierno de la república le paga a una empresa, porque así tiene que ser para que haga el estudio de impacto ambiental, la autoría del documento y la investigación, el dueño es el Estado. ¿Cómo puede salir con semejante ridiculez este señor diciendo que por derechos de autor no puede entregar la información? Que entre en otro tema legal, dice, lo que me denota es que es una absoluta ignorancia en diferentes temas un ministro de recursos naturales. Cuando él en vez de estar promoviendo un proyecto del ministerio de defensa, él debería estar protegiendo y se lo han dicho de esperadas ocasiones que él no debe estar enarbolando esa bandera en favor del proyecto, sino que él debería estar siendo neutral, siendo objetivo y no como desde el inicio le ha dicho que el proyecto va porque va porque es una orden presidencial. Eso lo repite y lo repite y lo repite. Y de hecho ya le puso fecha. Dice que los dos proyectos de las cárceles en este 20 de julio que ya va avanzando y que ya queda poco tiempo, que estamos en plena temporada de huracanes y que con este que ni siquiera llegó a hacer una amenaza real, pues usted mismo lo menciona, tuvieron que evacuar a la gente de emergencia y él ya dijo va en junio y que la discusión ya está cerrada, que ya está, ya no hay nada más que discutir de que está escuchando argumentos. Recuerde que estos proyectos tienen que ser socializados. Él presentó ahí una cosa, volvemos al mismo punto, así, ¿verdad? Yo no sé para qué lo enseña, si no lo va a enseñar. Y dice, mira, aquí está el acta, yo se le enseñé, dice, extracámara, dice a la bióloga tal, sí, pero leámoslo, ¿qué dice el documento? Cuando ahí mismo hubo una llamada de una persona que estuvo y hemos recibido y tenemos documentación de varias personas que estuvieron en ese cabildo abierto que hubo en Guanaja, que aseveraron que ellos no fue a consensuar un proyecto, ni a pedirle nada al pueblo de Guanaja, simplemente llegaron a informarle que había un proyecto que se iba a ejecutar aquí y acá y acá y cuando empezaron a surgir las preguntas ellos las evadieron, no las contestaron y punto. Entonces solo usaron la firma de que hubo un cabildo y con eso se levantó la alcaldía, no sé ni sé de quién es el alcalde ni de qué partido político es, pero le dio un certificado del acta y quedaba fe de que el pueblo lo había aprobado entonces es bien fácil de demostrarlo, vamos allá a que esas mismas personas que se han pronunciado recojan la firma de los que asistieron y que den un pronunciamiento de un DF que ellos no han firmado aprobando el proyecto. Entonces por cualquier lado que él lo busque en realidad aquí se ha jugado con la información, se ha negado la información y ellos simplemente ha sido una decisión totalitaria de decir que el proyecto va porque va y si me dicen que van a arrancar en estos meses ridículo pueda que puedan avanzar en terminar los planos aquí nadie le ha pedido planos nadie sin embargo yo le digo véntase a Google y va a ver que hay un recorrido virtual con un dron de la cárcel de El Salvador y usted la puede ver aéreamente puede meter puede ver las celdas como son y ¿en qué pone en riesgo la seguridad nacional? ¿cuándo aquí? se le ha repetido ¿cuándo aquí una licencia ambiental es un tema de seguridad nacional? o sea eso no tiene nada que ver con lo otro claro porque no son planos como el centro penitenciario no estamos viendo planos que ponen en riesgo la seguridad del centro penitenciario pero el documento en sí no tiene por qué ser un top secret no tiene por qué ser un secreto de estado por favor que engañe a otros pero aquí no está tratando con gente tonta somos cientos miles de hondureños que nos hemos pronunciado hay más de 70 80 pronunciamientos colegios profesionales hay un montón de colegios profesionales el colegio de abogados ya se pronunció por el tema de derechos humanos están organizaciones civiles dedicados a esto ya vienen están sumando organismos internacionales estamos propensos a demandas internacionales por este tema o sea esto no es porque se va porque va porque yo lo digo por favor ahí debería ser la cuarta urna para ver si la gente quiere o no quiere eso y nuevamente digo lo pongo como ejemplo no como un tema político es porque ellos dicen que es del pueblo para el pueblo que el pueblo es el que tiene el que tiene el poder y aquí no está pasando eso es el gobierno el que está queriendo a fuerza implementar este proyecto a como dé lugar los motivos no sabemos no nos interesa arquitecto muchas gracias por estar acá en proceso digital y contarnos estos detalles que no habíamos profundizado nos habíamos enfocado mucho en la parte ambiental en el impacto de llevar un proyecto de ese tipo pero no habíamos visto la parte de cuánto representa este costo y estas cifras que menciona realmente son alarmantes le dejo el espacio en proceso digital para que se desfile ok nuevamente le dirigimos un mensaje al gobierno de la república de Honduras para que reflexionen esta no es una lucha política es una lucha por el bienestar del país y así como dicen ellos que una minúscula isla no va a mejorar todo el problema